hola amigos qué tal cómo están feliz domingo espero que en casa estén súper bien todos ustedes disfrutando de este domingo familiar y entonces se han dado cuenta de una cosa he venido de camisita colibrí tico yo he venido de camisita donde deje mi lena casa está acá con mi pauta y todo no he venido de camisa porque vamos a hablar un tema muy importante y obviamente lo amerita el momento chuponcito esperando que en casa todos ustedes estén súper bien rodolfo del prado viene súper cargado en este momento para todo su público amado dentro de casa vamos a comenzar a hablar del mundo del espectáculo pero también de la farándula de una manera totalmente distinta y así que por ese lado todos comenzando comiénces a conectarse con su chita en mano para comenzar a hablar las cosas como se tienen que decir vamos quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma y muchísimas gracias 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 por suscribirse al canal muchísimas gracias por apoyarme con los comerciales así que muchísimas gracias público amado por eso también quiero decirle a todos ustedes que se puede suscribir a mi canal como rodolfo del prado amor rodolfo del prado tv con fuego y este canal que es el principal que se llama rodolfo del prado el hijo del rey que es el principal de todos los canales habidos y por haber dentro de éste esta historia de su servidor vamos a comenzar a hablar de chuponcito sí señores de chuponcito vamos a hablar fuerte y claro con respecto a las declaraciones que han dado tres mujeres la niña la pinta y la santa maría las tres marías han salido a hacer su denuncia con eso del mixu mixu no sé qué se están se están uniendo ellas no pero no son consecuentes con absolutamente nada bueno ningún hombre es santo de emoción el hombre por naturaleza siempre resulta siendo cazador hay que decirlo y hay un dicho bien claro que dice el hombre propone la mujer dispone por lo tanto depende mucho de la mujer de lo que la mujer decida en su momento para comenzar a avalar o desacreditar lo que un hombre pueda decir pero estas tres señoras se han juntado y han comenzado a hablar de este señor yo no voy a poner las manos al fuego por chuponcito por nada del mundo hay si el río suena es porque piedras trae y cambiando el tono de la información pero también de la música vamos a comenzar a desmenuzar lo que ha pasado con ellas en estos últimos tiempos así que vamos a la música para cambiarla dios mío que cosa de horror no que cosa de horror ahora una mujer podría destruirte si quisiera y lo peor de todo no o sea no usa ese poder para para hacer daño podría ser una persona inocente y dentro de su inocencia ser culpable también a la vez ese es el peligro ese es el peligro y hay que hay que hay que hay que ver que el poder judicial siempre sea muy sabio hay que tener pruebas no se puede salir así nomás a decir fulano de tal me tocó fulano de tal no se puede hay que haber pruebas señores del poder judicial tiene que ser pruebas contundentes para que se le crea a una mujer por supuesto con esto dice siempre hemos dicho en ese programa que la igualdad de género es fundamental para poder crear una sociedad mejor pero uno tiene que tener pruebas a salir a denunciar algo no puede salir a denunciar solamente por denunciar está igual que aquí en el perú no una mujer sale denuncia no tiene prueba de nada primero te meten preso y después te investigan ese es terrible es que no es así tampoco a ver vamos a retroceder siete meses atrás en si hace siete meses atrás carla oaxaca aquella señora que supuestamente era su manager y la asistente de chuponcito ella salió a denunciar que hace cuatro años atrás chuponcito se pasó depende de gerente no según lo que ella manifiesta es que ese señor le hizo insinuaciones incómodas en diferentes partes en el telado laboral o sea ella trabajaba para él como su manager y también como su asistente el según lo que he tenido entendido más o menos de acuerdo a lo que he buscado a chuponcito nunca le ha faltado trabajo le ha ido muy bien no y bueno ha manejado su carrera muy bien y esa señora también ha ganado dinero juntamente con él según pues también él se le insinuó muchas veces y en en algún momento dentro de la historia que ella comenta en un elevador se quiso propasar con ella y la quiso besar dentro del elevador y quiero hacer una pregunta a todas las mujeres que me siguen dentro de este canal porque el 85 por ciento según las estadísticas de youtube son mujeres y yo le quiero preguntar a todas mis mujeres que están ahí a todas mis señoras a todas mis señitos que me ven a todas mis jovencitas que me ven a todas mis seguidoras que están allí no que con mucho cariño me expreso ante ellas porque gracias a ellas y yo estoy dentro de youtube y hacemos el programa para ellas también les pregunto si un hombre durante cuatro años te ha comenzado a acosar te ha comenzado a enamorar te ha comenzado a tratar de pasarse de pendejerete tú seguirías trabajando por ese hombre con ese hombre seguirías a la merced de un cazador que le has dicho que no y a pesar de que le has dicho que no seguirías tú bajo la merced de ese señor o que es más fuerte digo yo desde aquí el dinero que llevas a tu casa o es más fuerte tu dignidad tus principios tus valores que te enseñaron tus padres desde pequeño de que no debes permitir que nadie nadie te violente que no debes permitir que nadie te toque que no debes permitir que nadie te falte el respeto que es más importante dentro de esto en esta sociedad actual muchas mujeres permiten que sus jefes y las personas que lo rodean comiencen a faltarle el respeto dentro de cuestión por tratar de mantener un trabajo y eso es terrible y la ley no debería juzgar aquellas mujeres que lo permiten y lo consienten porque son parte de cómplices de que un hombre le comienza a faltar el respeto ninguna mujer ninguna mujer debería permitir que un hombre se aproveche de su condición de jefe por más necesidad que haya y acá hablamos de un tema de valores y principios pero esta señora que se llama carla oaxaca trabajó cuatro años supuestamente aguantando cosas de parte de este señor que era que se llama jose jose alberto flores y es alias o chuponcito no ahora que viene lo grave de todo esto todos sabemos que por pandemia por seis y nueve muchos de nosotros hemos perdido nuestro empleo no algunos han salido pues a su canal de youtube hacer su programa porque obviamente pues bienes son bienes recursos son recursos y nos comenzamos a buscar motivos no yo le quiero contar una cosa yo tenía una hermana tengo una hermana que muy guapa ella muy bonita y estuvo trabajando en una casa de empleada del hogar en aquella casa donde ella estuvo chambeando el jefe se quiso pasar de pendejo y quiso toquetearla a ella le valió madre una cachetada de ida y otra de regreso aquel jefe y le dijo a mí tú no me tocas viejo miserable y se largó de la casa y a pesar que nosotros éramos personas muy pobres pero con muchos valores y principios bien inculcados dentro de que nunca mi mamá nos enseñó que no deberíamos permitir que nadie que nadie nos pase por encima y muchas veces cuando yo he trabajado antes de ser independiente en empresas donde he visto que han comenzado a pisotear los derechos de los trabajadores he sido yo que he salido a denunciar ante el ministerio de trabajo sin importarle qué cosa va a pasar el día de mañana y al final después de haber conseguido lo que conseguí me votaron del trabajo en varias oportunidades por defender a mis compañeros y ninguno me apoyó me fui yo solo pero si me lo agradecieron y siempre hice las cosas por convicción cuando una persona tiene valores y principios no permite que nadie absolutamente nadie lo toque ni lo mansille ni lo humille y mucho menos por dinero pero estas señoras como por ejemplo la manager de él la señora carla oaxaca dejó que este hombre le faltara el respeto aparentemente cuatro años y después de cuatro años él le manda una carta diciéndole que por pandemia ella tenía que salir del trabajo porque no la podía seguir manteniendo es que claro en pandemia todos nos hemos visto afectados no ahora ella la señora la la manager no se fue porque porque hay me tocó me faltó el respeto se quiso sobrepasar conmigo no 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 ella se fue porque él la despidió qué vergüenza y así sales a denunciar porque estás denunciando estás denunciando porque te despidió y te dejó y recién sacas a relucir todos los tocamientos indebidos que te hizo no sería mejor que tú hayas sacado los tocamientos indebidos que te hizo antes de o sea quiere decir que si te contrató durante cuatro años con él al primer me tenías un contrato de exclusividad digo yo por cuatro años al primer mes nada al segundo al tercero te comenzó a insinuar al cuarto te volvió le paraste el macho al quinto mes te volvió a insinuar lo agarraste sacachetada y te fuiste porque tuviste que esperar que venga la pandemia para salir de allí que terrible pero ahí no termina la historia no termina la historia sino que después de eso sale también a denunciarlo una tal bárbara estrada que es supuestamente la ex esposa de chuponcito y ella dentro de la denuncia dice que él en algún momento le pidió fotos prácticamente desnuda también le pidió de vídeos íntimos con su ex con su esposo actual no y también le ofreció 20 mil pesos por acostar que ella se acueste con su padre para que el otro se borbose ay si es verdad lo que dicen estas chicas de acá déjenme decirle que este es un enfermo total porque acá no lo vamos a venir a defender tampoco cuando el río suena es porque piedras trae tenemos que decirlo así hemos dicho y repetimos aquí el hombre propone la mujer dispone porque una mujer tiene que aguantar este tipo de cosas porque no sale a denunciar en su momento porque tiene que esperar que se arme el escándalo de una para que salga la otra eso es algo que realmente tenemos que cambiar no solamente con eso no sino que después de todo esto la otra lo acusa públicamente de que tiene el virus del papiloma humano contando las intimidades de la porquería de gas santo dios te pregunto tú tienes el papiloma también mamacita bárbara estrada pregunta porque ella dice que él tiene el virus del papiloma humano dios mío qué horror ay 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 ustedes que me están viendo aquí porque uno tiene porque uno tiene que callar claro cada mujer tiene un luto tiene un duelo no habla no dice nada por temor a señalarse que la sociedad te señale en sí sin fin de un sin fin de cosas más no una persona pública tiene que cuidar un poco como que su imagen y obviamente en el caso de la señora que fue su ex esposa todavía como que le encuentra un poco de sentido no porque obviamente fue su ex esposa y después de eso está que la cosa y que la cosa y que la cosa bueno ahí sí la otra la que fue la manager ella la que hizo la denuncia primero que todas ella sí me parece algo realmente jalado de los cabellos está bien que denuncie pero a lo que yo voy no quiero decir con esto ojo pestaña y ceja de que se tiene que quedar callada sino que denuncias a raíz de que ya no trabajas con él denuncias ese es indignante renuncias a raíz de que ya no tienes trabajo no tienes plata para tragar ay no mamacita tus valores y tus principios están bien tirados por el piso y no eres ejemplo a seguir de nada ni de nadie porque una mujer íntegra que se quiere que se ama renuncia ni bien el hombre la comienza a acosar y la comienza indirectamente a ofrecerle cosas es yo termino indignado aquí cosas que no me parecen que esté bien ay pero faltó la tercera por eso he dicho no la niña la pinta y la santa maría o las tres estrellas no porque yo acá cuando estoy en cuando se ve la galaxia cuando ya no las nubes se han disipado de un lado para otro yo miro el cielo así y ahí veo tres estrellas juntas y mi mamá siempre decía ahí están las tres marías en este caso acá también se juntaron las tres marías no maría la del barrio maría mercedes y marimar ay dios mío no puedo con mi gente me tengo que reír aquí después de todas estas denuncias sale la bailarina si a ella que mueve la cintura y que mueve la cadera derecha izquierda mamacita linda sale y dice que que ella sufrió de acoso cuando trabajaba con él cuántos años duró ella siete años de acoso dice ella siete años de acoso ay mamacita que pasó contigo para aguantar tanto yo creo que ni ella que hay que hay que mandar a la iglesia católica para que la canonicen a esta también no siete años dice que supuestamente ella recibió muchas veces acoso de este señor y también ella le lo rechazó en muchas oportunidades no dice más o menos los acosos vinieron fuertes en dos o dos a tres años y el único y después del acoso de la de que la la amenazaba la chantajeaba con pues el sueldo que ella tenía le decía si tú no te deja yo no te voy a pagar el sueldo aparentemente hasta ahí no y acá hay algo grave que ella dice no dice que la amenazaba la amedrentaba el gordo feo cachetón horrible porque hay que decir una cosa este señor es un gordo feo cachetón horrible en su totalidad espantoso el hombre prácticamente no y esa para mantener el trabajo para mantener el dinero para llevar de tragar a su casa esta no se le ocurrió mejor idea que mandarle una foto desnuda al hombre mamacita linda cuando un hombre te acosa cuando un hombre te persigue cuando un hombre te dice de cosas y sumado a todas las cosas que tú estás manifestando que tú le mandas una foto desnuda tuya a él entonces mamacita tú no no podías trabajar para susistir como empleada del hogar acaso tu talento como bailarina dentro del staff que él tenía en ese momento no pudo no pudiste haber hecho un casting para una para una para un programa cómico dentro de un programa de televisión tan inútil y tan inecta te considerabas para no para que por medio de tu talento conquistar a a alguna televisora o de repente ser bailarina poner tu escuela de baile afuera porque aquí en el perú hay un montón de mujeres un montón de mujeres señores que se que se van a los parques públicos y allí ponen su radio y cobran un dólar por cada bailar por cada señora que quiera hacer ejercicio y se ponen a bailar allí y hace su micro pequeña empresa ellas mismas porque no han permitido nunca que un hombre le venga a faltar el respeto y me refiero que esas mujeres que yo conozco varias que tenían dentro de casa un hombre borracho que la maltrataba que las insultaba porque porque tenían siete hijos y porque le daban le daban a ellas un sol para comer 10 dólares para comer al mes y que ellas se cansaron y lo botaron a la calle y sin saber sin ser bailarinas sin tener ningún tipo de talento comenzaron a mirar por su celular como bailaban otros y les encantaba bailar y nunca se habían dedicado a eso y se pusieron a trabajar dentro de los parques a ti no te costaba para susistir salir a vender caramelos a la calle por último lavar ropa cuánto de nuestras madres de este programa que me ve mi público cuántas madres no han salido a bailar a lavar ropa a vender sándwich a vender quequitos de la esquina mi madre me mandaba a vender quequitos mientras ella estaba lavando ropa para tener que comer pero no esta mujer salió a aguantar siete años bailando para un hombre que la acosaba y encima tuvo el descaro y el cinismo de mandarle una foto prácticamente desnuda entonces tú le hiciste pensar a ese hombre que eras una bataclana ordinaria y que te gustaba la porquería no necesitas ser muy inteligente para comenzar a darse cuenta de eso debería darte vergüenza mamacita tú no tienes padres que te puedan asesorar con respecto a lo que quieres hacer el protagonismo por querer tener fama es tan grande que no te das cuenta que te dañas a sí mismo como mujer y quedas en el piso a tratando de hacerte víctima ante la sociedad cuando no eres víctima eres parte y cómplice de lo que el hombre quería hacer contigo qué vergüenza, qué vergüenza y qué lamentable que los periodistas no vengan a decir las cosas claras como se tienen que decir estas mujeres fueran partícipes de las porquerías que este hombre les comenzó a insinuar en algún momento dentro de su vida así lo veo yo, desde acá lo veo tal cual y ustedes que están allí, cómo lo ven no solamente eso, sino que la denunciante, aquella bailarina la denuncia a Alejandra Maya, que es la actual esposa de Chuponcito de colgar la foto de ella dentro de una plataforma totalmente desnuda ay mamacita pena de dos es menos atrás y se suma a la causa de las otras dos no sé qué color de pelo tendrá la esposa de Chuponcito pero vamos a ponernos de color negro un día, la esposa de Chuponcito entró al Instagram el otro dejó ahí abierto el Instagram la esposa de Chuponcito se va ay, ha dejado el celular abierto el Chuponciu ay, vamos a adotrar acá hay una que tiene una morocha bien ay, Dios mío, ¿quién es esta? ¿quién es esta? se me cayó la peluca y lo peor de todo, que no la encuentro acá está ay, Dios mío, uno cuando está caracterizando dentro del programa ¿quién? se está descarada qué impúdica que es ay, no puedo ahora que venga el otro de la calle lo voy a agarrar a pontes, codazos ahorita voy a hacer una cosa voy a publicar la foto de esta y se metió al Instagram de Chuponcito y ya publicar y la publicó la foto ay, Dios mío la esposa de Chuponcito supuestamente publicó la foto y la otra salió en las redes ay, famosa se hizo la otra famosa, famosa, famosa a esta chica que no sé cómo se llama que ha denunciado a Chuponcito que era su bailarina no tienes vergüenza, mi amor tú no tienes un poco de vergüenza al salir a declarar y decir que tuviste que aguantar siete meses bailando para un hombre que te acosaba que solamente porque tenías que llevar un plato de comida a tu casa y no tenías los medios y que él se aprovechó de se aprovechó supuestamente de que no tenías bitute, billete no te da vergüenza no sabes barrer, limpiar casas por último desatorar desagües porque hay un montón de mujeres que se atona desagües comenzar a recoger chatarra en la calle con tal que tu integridad como mujer sea no se vea manchada ni pisoteada tuviste que aguantar tantos años con este hombre para que te diga de cosas y encima mandarle una foto desnuda que vergüenza de mujer eres debió haberte dado vergüenza salir a los canales de televisión solamente por tener cinco minutos de fama tu prestigio estás tirado en el piso que mujer decente sabiendo que un hombre supuestamente le ofrece porquerías comienza a mandarle una foto entonces no te quejes no te quejes y no es por defender a Chuponcito porque si él realmente es culpable este hombre por puerco por cochino por aprovecharse de obviamente su poder ante los demás debe ir preso ahí es donde debe de estar preso en su totalidad por aprovechado pero ninguna mujer tiene por qué aguantar a un jefe que le comienza a decir de cosas habla mal de sí misma como mujer vergüenza debería tener estas en salida a denunciar la denuncia se hace en su momento respectivo si estás trabajando en una empresa y el hombre te acosa una vez y eres nuevecita tres meses y tienes contrato de un año una vez te acosa señor que le pasa usted que tiene lo agarra cachetada si es posible a la segunda vez ah no no hay tercera inmediatamente vas renuncias lo denuncias lo grabas y después de que lo grabas lo denuncias ahí muestras ser una mujer íntegra y es allí donde las autoridades deben comenzar a prestar el auxilio debido pero no así que vergüenza de verdad por este lado no que hubiera pasado digo yo si chuponcito no hubiera sido regordete feo cachetón hubiera sido de repente Ricky Martin inversión heterosexual hubiera sido Brad Pitt o había sido hubiera sido Christian Meyer o cualquier un hombre de acuerdo al gusto de ellas hubieran denunciado digo yo hubieran denunciado realmente conchudas conchudas y frescas así como este hombre gurú el gurú que se fue que tenía una secta y que salió una youtuber conocida dentro del medio a denunciarlo porque supuestamente la había toqueteado claro pero por qué porque el hombre no se hizo de ella y la salió y salió a denunciar qué vergüenza dónde están los valores y los principios morales que deben existir y si este señor realmente se ha pasado de pendejo debe ir preso porque ningún hombre debe aprovecharse de su condición de poder de tener el acceso para llegar económicamente a sus trabajadoras para comenzar a aprovecharse de ellas pero vergüenza también son estas mujeres que no representan a ninguna mujer íntegra dentro de a ninguna mujer íntegra los valores no fueron inculcados en su casa ellas cambiaron el dinero sus valores por el dinero pero cuando ya no lo tuvieron comenzaron a denunciar cuando ya no tuvieron la fama el prestigio lo que querían que sueñan porque no tienen talento una mujer que realmente tiene talento se hace respetar y si ellas hubieran tenido talento entonces hubieran brillado por sí mismas pero como esa bailarina que no brilla ni por sí misma ni por nada sino por el escándalo que asco de verdad cambiando el tono de la información pero también de la música vamos a comenzar a despedirme del público después de haber grabado este episodio que realmente resulta siendo indignante para mí es indignante a la inteligencia de una persona porque hay que tener bastante criterio para analizar las cosas como se van dando es una vergüenza realmente no solamente salir a denunciar hay que tener pruebas palpables de los hechos y que realmente seas una víctima no digas salí calata me puse calata ante él porque me extorsionó y ahora salgo a decirme ahí polgaron mi foto te expusiste a eso mi amor te expusiste a eso pero en fin comenzamos dentro de este canal y dentro de esta plataforma a comenzarle a mandarle saludos al público que me ve con bastante criterio analizando todo lo que sucede comenzamos a hablar del mundo del espectáculo y de la farándula ningún hombre debe tocar a una mujer y debe ir preso por ello pero haz tu denuncia sin necesidad de exponerte al maltrato y al escarnio de las redes sociales cuando realmente eres una víctima y tienes todas las de ganar no necesitas ser humillada por el dinero y pongas el dinero primero que tus principios mi nombre es Rodolfo del Prado y yo soy el hijo del rey le mando un beso a todas cuídense obviamente este mes es el mes de los mensajes y el mes de los saludos en general las quiero mucho cuídense nos vemos valores y principios siempre bye bye chao